Hoy se recuerda el día del árbol en nuestro país y para ello han iniciado con importantes actividades a tempranas horas también de esta jornada en todo el territorio nacional, pero en Sucre, una actividad muy particular que ya se viene realizando durante todas las gestiones, pero también en diferentes épocas del año. En esta ocasión pues les daremos a conocer en esta campaña a la cual les han participado instituciones, además de voluntarios, estudiantes, la población en general que se ha dado cita para poder plantar 30 mil arbolitos, pero en 30 minutos. Todos los detalles a continuación desde Sucre junto a nuestro compañero de trabajo, Daniel, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido, es un gusto que nos esté acompañando. ¿Cómo está, Lorena? Buenas tardes, buenas tardes a todo el país. Así es que sí, el día de hoy es una actividad que ya por tercer año consecutivo se ha ido realizando, el plantado de árboles. Hace un par de años se realizaba el plantado de árboles de 10. El año pasado con 20 mil y bueno, esto podría 30 mil árboles en 30 minutos. Esto es lo que se ha llevado adelante esta actividad en diferentes zonas, áreas verdes, más que todo recuperadas por parte del municipio y bueno, se ha podido lograr prácticamente sembrar diferentes especies de árboles en distintos lugares. Quiero decirles que, bueno, se ha movilizado a bastantes universidades educativas del nivel primario, como también del nivel secundario, además de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca y casi el 90 y 80% de los funcionarios públicos, tanto de la alcaldía y la gobernación de Chuquisaca, quienes han participado en esta actividad en el transcurso de la mañana. ¿Aproximadamente cuántos son los voluntarios que han estado formando parte y las zonas también en las que se ha estado trabajando y plantando estos 30 mil arbolitos? Son alrededor de 5 zonas en diferentes lugares y distritos acá de Sucre. Hoy hablamos de por lo menos unas 5 mil personas quienes han podido participar de esta actividad. Como te decía, han suspendido las clases para poder ir a hacer esta acción social de más que todo apoyar a la naturaleza y poder fortalecer más que todo los pulmones de nuestro planeta. Esto también a raíz de los incendios que se han dado en diferentes sectores de nuestro país. Daniel, hoy se recuerda el Día del Árbol y esta campaña también es para fomentar el cuidado de los espacios verdes para que la población también tome mayor responsabilidad, además de conciencia, para el cuidado de la Madre Tierra, de los espacios verdes, de los árboles, entre varios aspectos. Pero no solamente esta jornada, sino a lo largo de toda esta gestión también se vienen realizando este tipo de actividades, ¿correcto? Sí, evidentemente en diferentes actividades o diferentes ocasiones del año se hace esta actividad, pero además de eso, al margen de plantar, cada mes los voluntarios van a llegar a las diferentes plantas, en las diferentes zonas también, para que, bueno, no solamente quede una acción de plantar, sino también hay que ver el proceso que tienen que seguir estas plantas hasta que vayan a crecer. Perfecto, gracias, Daniel. Estaremos atentos también a las diferentes actividades que se estén cumpliendo, no solamente durante esta jornada, este mes, sino hasta que finalice esta gestión. Muchísimas gracias, ha sido un gusto que nos esté acompañando y, por supuesto, actualizando todos estos datos. Hasta la oportunidad, Lorena. Bien, estas son las actividades importantes que se han estado desarrollando durante esta jornada en Sucre y, por supuesto, continuaremos informando no solamente lo que está ocurriendo desde este sector del país, sino en todo el territorio nacional. Cuando son las 14.48, es momento de hacer una nueva pausa. Aguárdenos unos instantes. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!